En los chancos y en el mantien, perras de rocío y de hojadín, rosalina, menta, hojadín. ¿Cómo nuestras culturas ancestrales eran? ¿Y qué nos hemos olvidado de ellas? Y ahora podemos hacer. Por ejemplo, un trabajo importante que vamos a hacer esta semana es en relación, digamos, al pago del agua. Cultura ancestral importante. ¿Cómo nuestros antepasados veneraban al agua? ¿Y por qué nosotros ahora no hacemos eso? Debemos pensar en la conservación y en la preservación de nuestras aguas. Como hemos visto, la calidad del agua es desastrosa. Hoy en día, gracias al trabajo que ha hecho la señora alcaldesa, después de casi dos o tres años, ya consiguió financiamiento de alrededor de 100 millones de soles para plantas de tratamiento. Creo que es un paso gigantesco que está haciendo. Lo mismo también en agricultura. Estamos viendo cómo el ministro de Agricultura vino la semana antepasada y ya anunció acá, digamos, 3.5 kilómetros de defensas ribereñas en Caki, con más o menos 12 millones. O sea, en estos momentos, Guaral tiene aproximadamente 112 millones de soles como para poder trabajar. Y así mismo, la Autoridad Nacional del Agua viene trabajando arduamente en lo que son las fajas marginales y también en lo que es, digamos, los monitoreos de la calidad de agua. Como ustedes han visto, aquí en Guaral se ha hecho bastante trabajo. Lo que pasa es que a veces muchos se quejan qué hace la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua es un ente rector técnico normativo. No es un ejecutor normativo donde hace, digamos, técnico donde hace, digamos, obras, sino articula, sensibiliza. Y hemos trabajado bastante en estos años con el Consejo como la Autoridad Nacional del Agua. Correcto. El tema justamente de las fajas marginales. En estos temas que estamos hablando de desbordes, todo lo que tenemos en el Niño, el Costero, que hubo el año pasado. ¿Qué datos se avanzó el tema de las fajas marginales en el río Chancay Moral? Sí, acá nosotros tenemos ya trabajos que hemos hecho casi desde la cabecera. Ya tenemos ya, digamos, el trabajo. Pero sí hay que hacer, digamos, algunas reparaciones, algunos mejoramientos en algunos sectores, ¿no? Lo que sí tenemos que preocuparnos más son en la infraestructura hidráulica. ¿A qué me refiero? A las bocatomas, a los canales. Por ejemplo, tenemos ahorita una bocatoma que está totalmente, digamos, mal, que no va a poder captar si viene más agua. Es la de Wando, por ejemplo. En ese sentido, nosotros, ya con la Autoridad Nacional del Agua, hemos hecho ya un estudio preliminar para hacer este trabajo, ¿no? Y eso nos hemos alcanzado a la Junta de Usuarios para poder, digamos, que ellos lo trabajen. Y nosotros estamos llanos para apoyar en este tipo de acciones. ¿Y, Gendrino, qué tipo de calidad de agua consume la población de Guarán? Bueno, realmente cuando hablamos de calidad de agua es bravo, ¿no? Es desastroso. Justamente nosotros, la población, somos el mayor contaminante del agua, ¿no? Se habla mucho de la minería, también la minería. Pero acá en Guarán, fundamentalmente, es, digamos, la población. Y en el segundo lugar, está, digamos, el uso indiscriminado de los agroquímicos. Que eso todavía no se ha visto, no se sabe todavía mucho, pero sin embargo, tenemos que ir preparando. Yo me acuerdo que hace dos años, tres años atrás, formamos un equipo para trabajar eso. Pero ahí me cambiaron a mí a otra zona y dejamos de hacer. Pero sin embargo, hoy día hemos visto que se está avanzando, se está haciendo algo. ¿Se va a retomar ese trabajo de dinero? Sí, tenemos que seguir trabajando. Ahora estamos articulando acá, como estoy, digamos, estamos, ya, desde Cañete hasta Cortaleza, estamos trabajando. Por ejemplo, el día de mañana, vamos a estar en Cajatamo, entregando los derechos de uso de agua a través de licencia, ¿no? En esa zona. Así que estamos trabajando en esa zona. O sea, lo que queremos es que haya un derecho jurídico, que haya, digamos, que se trabaje bien con la agricultura, que se trabaje bien con el agua, en relación, digamos, al uso poblacional y el uso agrario. Eso es lo que nos está faltando. Estamos trabajando en lo que es los derechos de uso de agua. Gracias.